Hablamos con Cristóbal, viene de la Almadena y es bombero. Fijaros, todo un atleta que acaba de salir como si nada, vamos, que haría no sé cuántas más travesías. Eres un gran campeón, ¿no? Muchas gracias, muy bien. Disfrutando del día. Bueno, cuéntame cómo empieza tu afición por la natación. Bueno, tienes más aficiones, ¿no? Bueno, tengo más aficiones. Lo que pasa es que esta afición viene como consecuencia de... Bueno, yo ya en las oposiciones de bomberos ya me veía que nadándose, lo que es la natación, se me daba bastante bien. Y nada, fue como consecuencia de que yo antes hacía carreras de la montaña, hacía trail, y me operaron del menisco. Bueno, tuve dos operaciones, en cada rodilla me tuvieron que operar de ambos meniscos. Y el médico me aconsejó, en vez de coger la bicicleta, pues... Bueno, me dijo, mira, la natación te va a venir muy bien. Y empecé hace un año y medio y la verdad que estoy súper contento. Es lo mejor, vamos, yo la recomiendo a todo el mundo, de verdad. Bueno, cuéntame cómo ha sido esta travesía, cómo la has visto, qué dificultades has encontrado. Bueno, ha sido un 2.000. Yo he disfrutado, sinceramente, he disfrutado mucho de ella. No ha sido, para mí, realmente, no ha sido tampoco una prueba dura, tampoco ha sido fácil. Pero me he sentido muy cómodo, bien, el agua parece que estaba el termo puesto. Bueno, la verdad que muy bien, muy bien. Por eso, por ejemplo, ha habido épocas que, pues, ha habido muchas medusas, que también ha sido una dificultad en esta ocasión, pues nada. No, la verdad que no, 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 no había ningún tipo de medusa. Yo, bueno, tengo muchas anécdotas, por ejemplo, hace poco estuve en Ceuta haciendo el hacho los 10 kilómetros y las medusas me mataron. La verdad que aquí he venido a disfrutar, lo he pasado muy bien. Yo lo recomiendo. Qué bien, pues nada, algún premio, bueno, creo que ya están las calificaciones. Pues no, mira, pues la verdad que en el Máster 40, bueno, la verdad que el primero ha llegado con, creo que ha sido 32 minutos, yo he hecho 35 y ahí me he quedado el quinto. Pero bueno, ya está, pero sí, la verdad que allí estuve en la Feria Málaga, que más seguí, también estuve haciendo la travesía de Mijas también, la de los 4 kilómetros allí, ¿qué más quieres? Muy bien, hemos venido a pasarle un rato. Enhorabuena, enhorabuena. Muchas gracias, guapa.